Que día más lindo mi gente, para cantarle a la vida. No podrás olvidar jamás un amor como el mío. Jamás que lleno tu vacío, tu momento. Tu ansiedad, no podrás olvidar jamás un amor como el mío. Jamás, y sin llanto ni penas, hoy te alejas. Sin piedad volveré alguna vez, a querer y a no perder. La verdad está en mi corazón, ya lo ves, yo supiera más. Volveré, volveré alguna vez, a querer y a no perder. Solo fui una aventura más, y algún día llorarás.